Murocel, el innovador y exclusivo biodefensor celular a base de silicio que aporta resistencia y calidad a los cultivos. Murocel es un producto autorizado en agricultura ecológica que no genera residuos y es respetuoso con la fauna auxiliar. Agrométodos en continuo crecimiento. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo y cobre Nordox, que te ofrece el formulado más eficaz y cómodo de utilizar. Además de ser la alternativa más segura para el aplicador y el medio ambiente. Maso. Soluciones de confianza. Las últimas lluvias llenan de esperanza al sector arrocero, que después de varios años muy complicados, confía en volver a sembrar. El Consejo de Ministros ha acordado el reparto territorial de más de 200 millones de euros para actuaciones de desarrollo rural. El satélite europeo Copernicus muestra en fotos el cambio vivido por el Parque de Doñana en el último año. Además, como siempre, les ofrecemos la información más destacada del sector agroalimentario andaluz aquí, en Cuaderno Agrario. El entorno de las marismas del Guadalquivir va recuperando su paisaje más emblemático. Las últimas lluvias van a permitir que los agricultores puedan sembrar arroz para esta campaña. Afortunadamente, esto ha sido un cambio radical. Gracias a la tormenta Nelson, decimos que no ha sido una semana santa, ha sido una santa semana, porque hemos tenido un crecimiento exponencial en los pantanos. Gracias a eso, de una perspectiva que teníamos, de casi siembra cero, vamos a pasar a... Todavía no sabemos el porcentaje, porque hasta el día 24 no sabremos, la comisión de desembarse, qué cantidad de agua nos van a conceder. Ahora, tenemos una esperanza y estamos muy ilusionados en que, gracias a Dios, vamos a poder sembrar algo este año, si no el 100%, el porcentaje que considere la Confederación Hidrográfica. Tenemos esperanza de poder sembrar este año. Llevamos desde el 2020 sufriendo una sequía fuerte y este año, gracias a las lluvias, estas últimas, bueno, hemos tenido un invierno, otoño, invierno, primavera, con lluvias intermitentes y estas últimas, pues realmente es cuando los pantanos han recuperado más dotación de agua y tenemos muchísima esperanza de poder sembrarlo en esta campaña 2024. Los arroceros se preparan para el manejo del terreno. Esperan poder sembrar una cantidad de hectáreas suficiente para reducir las pérdidas de estos últimos años y volver a tener una campaña rentable. Las expectativas para el sector ahora mismo son muy buenas en comparación con lo que teníamos hace un mes y ahora que lo que estamos viendo es, pues, a todos los arroceros ahora mismo preparando tractores, preparando aperos, empiezan ahora, en cuanto se seque el terreno, empiezan ya a trabajar sobre él, pues, para poder sembrar arroz y empieza más actividad y más vida y al final eso es el beneficio de lo que estamos viendo ahora mismo detrás, que estamos en el brazo del este, que al final más vida en el sector arrocero significa más avifauna y más biodiversidad en la zona y esto es lo positivo para todos. Municipios como los Palacios y Villafranca, la Puebla del Río o Isla Mayor viven en su mayoría de este sector. Miles de familias dependen del arroz, por lo que estas lluvias han sido un alivio para todos. Los agricultores, empresas de servicios, reparaciones, talleres, hasta la hostelería, en fin, que esto le da mucho movimiento a todos los pueblos, a toda la comarca y poblaciones, hombre, que dependen 100% del agua, como Isla Mayor, o arroz o cangrejo y gracias a Dios, pues, este año, mira, estamos muy, muy, muy contentos, muy ilusionados, claro que sí. Este cultivo supone más del 5% de la economía agraria andaluza. Poder sembrar, aunque sea en una parte de la superficie, va a permitir reactivar la actividad agraria de la zona después de varios años donde el sector ha estado completamente parado. Cualquier siembra de cualquier superficie de arroz en la marisma arrocera es muy buena. ¿Por qué? Porque reactiva todos los municipios. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, estamos hablando de cientos de miles de peonazos, de jornales, pero sobre todo estamos hablando de actividad para la zona, porque esto es lo que atrae luego la pesca del cangrejo, es lo que atrae la gastronomía, restaurantes, es decir, empiezan a darle una vida a todos estos municipios que la verdad que durante estos años ha estado como dormido, ¿no? Todo el mundo como esperando a ver qué es lo que hacemos y ha descendido muchísimo la actividad. Entonces cualquier superficie que se siembre de arroz reactiva la zona, es bueno para la economía andaluza. No olvidemos que lo que estamos viendo y estos arrozales aportan el 5,3% de la economía andaluza en cuanto a producción agraria y yo creo que lo importante es que volvamos a esta normalidad que es muy bueno para todos estos municipios. El sector arrocero ha sufrido cinco malas campañas. En los tres últimos años, por la sequía que fue reduciendo la dotación y la superficie sembrada, pero en los anteriores también por la salinidad del agua disponible. Han sido cinco años terribles, porque el año pasado no sembramos nada, en el 2023, el año anterior tan solo pudimos el 30% y en el anterior el 50% de la superficie, pero también hay que recordar que los dos años anteriores tampoco fueron buenos años, a pesar de que se sembró el 100%, porque tuvimos más de 80.000 toneladas de pérdida por la mala calidad del agua y la alta salinidad que traía. Con lo que son cinco años, ojalá para olvidar y ojalá que se vuelvan a llenar los embalses de nuevo y que podamos volver a esta deseada normalidad. Esta situación ha provocado graves pérdidas económicas en el sector. Agricultores, técnicos y empresas de servicios han estado muy afectados por la falta de producción. Mágenas es la destrucción de capital humano, teniendo en cuenta que tanto la Federación de Arrocero, las comunidades de regantes, contratamos mucho personal y personal técnico, que no es fácil formarlo y especializarlo en nuestro cultivo. Viene un año como este y ¿qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente tenemos que dejarlos parados y tienen que buscarse su sustento en otras empresas. Pues manete la pérdida de puestos de trabajo, puestos de trabajo como personal técnico, porque nosotros manejamos un equipo de 36 técnicos en producción integrada y de esos 36 técnicos, por ejemplo, el año pasado no tuvimos a ninguno. Esos son técnicos que se han tenido que buscar su vida y se ha otros sectores donde tenía alguna actividad técnica. Recuperar la actividad no va a ser fácil. Una de las dificultades que se va a encontrar el sector es poder recuperar el mercado. Hemos tenido una pérdida de producción durante estos tres años, pero hemos tenido sobre todo una pérdida de mercados. Recuperar esos mercados y volver a reconquistar que éramos los dueños de esos mercados con el arroz de extraordinaria calidad, como el de Sevilla, ahora tenemos que empezar de cero otra vez. Y eso es una labor que va a que hacerla muy despacito y otra vez demostrando de nuevo que la calidad supera cualquier inconveniente. Sevilla cultiva casi la mitad del arroz de España, siendo la principal provincia productora. En las marismas del Guadalquivir se pueden llegar a obtener hasta 360.000 toneladas de arroz, con una calidad excepcional. La calidad de nuestro arroz es esto. Primero, que estamos en una zona muy cercana a Doñana, con lo que tenemos más restricciones que nadie en Europa a la hora de hacer arroz, y estamos hablando de un arroz casi ecológico, y sobre todo un arroz que hemos sabido convivir con el medio ambiente y con la naturaleza. Y ese ha sido el secreto de esta calidad de arroz. El agricultor ha sido lo suficientemente inteligente para adaptarse al entorno y no ir contra él. Y ese es uno de los grandes secretos que tiene el arroz de Sevilla. Este arroz no es de casualidad. Tanto el arroz largo como el arroz redondo que se produce aquí son de muy reconocida calidad, sobre todo en zonas como el centro o norte de Europa, precisamente por su textura y por cómo está hecho. El sector arrocero vuelve con más fuerza y ganas que nunca. Las lluvias han traído la esperanza de poder sembrar y conseguir una buena campaña después de varios años de dificultades. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir determinará la dotación de agua para poder cultivar este arroz único, en un entorno natural incomparable. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Murocel. Gracias.